27 del torneo de la segunda división profesional que marcó la coronación de Liverpool del negro de la cuchilla ya había conseguido el ascenso en la fecha anterior y ahora lo rubricó con un título enfrentó a Cerro Largo en la mañana del sábado y lo venció por dos goles contra uno y de esa manera consiguió el título del torneo de ascenso en la República Oriental del Uruguay el equipo de Alejandro Apud es otra vez de primera pero lo cierto es que les costó al elenco locatario porque a los 12 minutos abre la cuenta Cerro Largo Rodrigo Valves ponía el 1 a 0 para los arachanes todo comenzaba al revés para Liverpool que debía ganar el partido para ser el campeón y encuentra a los 26 minutos el gol de Gonzalo Freitas buen frentazo para colocar el 1 a 1 y a los 76 este golazo de Paulo Petzolano para darle al Liverpool el triunfo y desatar la locura en la cuchilla en el estadio de Oleder el abrazo de los entrenadores y el festejo de todo el público negra y azul que ve coronado su vuelta a la primera división con un título Liverpool campeón del punto de ascenso ¡Suscríbete al canal!